No era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón. Estamos muy felices, estamos muy tranquilos y con la conciencia muy tranquila de que hemos hecho las cosas bien. Mientras le guste al hombre con el que estoy y esté loco enamorado de mí, a mí no me importa. Lo que pasó queda entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente. Esta nueva etapa del matutino hoy día nos ha mostrado a una Ada Mari López más genuina y sincera que nunca. Tras el reciente choque de opiniones con su compañera Andrea Mesa, en el que la chaparrita de oro no ocultó su malestar ante las cámaras, ahora tampoco titubeó al revelar detalles de su separación del padre de su hija Toni Costa. Ella no se guardó absolutamente nada. Pues que no podíamos continuar, no era saludable para mí. En este último tiempo, Ada Mari López ha tenido una etapa profesional bastante complicada, pues si bien ella fue elegida para continuar en la pantalla del renovado hoy día, muchos de sus compañeros, entre ellos su comadre Chiqui Baby, fueron despedidos de Telemundo. Había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir. Sin embargo, la boricua no se ha mantenido indiferente ante la situación de sus colegas y en una transmisión en vivo por Facebook se refirió al tema sin teapujos. Ella agradeció por esta nueva oportunidad de trabajo, ya que muchos otros de sus compañeros no la tuvieron. Pero en esta ocasión habló sin teapujos de Toni Costa. Me dio el regalo más grande que puedo haber tenido, que es mi hija y se lo agradezco mucho. Después, ella expresó sus buenos deseos para todos aquellos que fueron desvinculados de la empresa, como Rebeca Smith y Chiqui Baby. Ada Mari se ha caracterizado por ser muy positiva y de hecho sobre este tema agregó, van a tener oportunidades porque sé que la vida nos pone a lo mejor, diferentes cosas para poder superarlas y para poder seguir creciendo. Estoy segura que mis compañeros tendrán una nueva alegría, una nueva oportunidad y una manera de celebrar un nuevo comienzo. Lo que pasó queda entre nosotros dos. Él sabe la razón perfectamente. Y es que en el programa Ada Mari confesó que ya no era saludable continuar con Toni. Ella abrió su corazón y habló a fondo sobre su separación del bailarín español. Ada Mari con sus propias palabras agregó, Lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante y que continuemos cada uno con su vida. De todas formas, admitió estarle muy agradecida a su ex, principalmente por su pequeña hija. Sobre esto ella agregó, Lo que pasó queda entre nosotros dos. Él sabe la razón perfectamente. Y yo también. Lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante. Ningún niño quiere ver a sus papás separados. Alaya también ha demostrado mucha madurez. Ante la pregunta de cómo reaccionó Alaya a la noticia de la separación de sus padres, la conductora de 51 años se sinceró diciendo, Hemos utilizado mucho el llevarla al psicólogo, platicar, hablarle con la verdad, dentro de la medida que su edad lo permita y que ella pueda entender. Yo no le miento a mi hija, pero que si el día de mañana ella la quiere saber, que ella me pregunte, yo se lo voy a decir. Ada Mari López fue muy clara a la hora de afirmar que no tendría ningún contratiempo en contarle a su hija el motivo por el cual decidieron ponerle fin a la relación. Vamos a respetar a su papá, vamos a respetar la familia, pero siempre hablándole con la verdad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.